¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a Algo pasa con Mary He visto que varios youtubers que yo sigo han subido un vídeo diciendo las series que más les gustan O las que han visto más recientemente Y yo como me llevo todo el día viendo series pues he decidido también hacer lo mismo Así que os voy a decir mis series favoritas Desde que era pequeña ya seguía las series Las típicas que ponían en la televisión cada día una de las semanas Los que seáis de mi edad seguro que las conocéis Así que Anelos 7, Cuéntame, Hospital Central, Los Serranos, todas esas típicas Aunque tengo que decir que mi favorita era Hospital Central Obviamente la vena sanitaria ya se veía venir Después hubo una época que me dio por el anime Así que no veía series típicas de la televisión o series normales sino veía anime solamente Y cuando ya se me pasó eso del anime pues empecé a ver series A mi hermano le regalaron la primera temporada de Perdidos, unos reyes, así que me la vi entera Después empezamos a comprar más y a verlas pero la verdad es que ya las últimas temporadas dejaron de gustarme así que la dejé de ver Pero la primera temporada me gustó mucho, la verdad es que pienso que era bastante buena También empecé a ver Prison Break pero tampoco la terminé Creo que vi la primera y la segunda temporada y hasta ahí lo dejé Pero también me gustaba bastante por aquella época Y ya cuando empecé a ver series por mi misma de tener que descargármelas yo Pues la primera que empecé a ver fue Dexter Yo creo que de todas las que voy a decir Dexter es mi serie favorita Para los que no la hayáis visto ni nunca hayáis escuchado el nombre de Dexter Se trata de un hombre que trabaja en un laboratorio como analista de sangre y se toma la justicia como de su mano Asesinos que quedan libres por la justicia pues él se encarga de hacerlos sufrir un poco ¿Cuál es el problema de esta serie? Que tiene 8 temporadas y cada capítulo dura como 1 hora Y esta serie la veo yo sola, no la veo con nadie más Entonces la tengo que ver en mi tiempo libre solo Y por esa razón todavía me quedan 2 temporadas por verme Pero me han dicho que las mejores temporadas ya las he visto Así que desde mi punto de vista esa serie es perfecta Se ha parado un coche para ver lo que yo estaba haciendo por la ventana Entonces digamos que mi top de serie es la primera ex Dexter Porque me encanta porque... Otra serie que en vez de haber en cuanto se estrenó fue Juego del Trono La típica que ahora todo el mundo ve pero es que es maravillosa Es que no tiene más Y para quien no sepa de que va, de que hay 7 reinos Y en esos 7 reinos hay un trono de metal Y el fin es de que cada uno de los reyes que existe en cada uno de los reinos Pues coja ese trono Y como dato así irrelevante Mi personaje favorito es Khaleesi Desde el principio, desde que salió, me encantó También me encantaba Khal Drogo No voy a hacer ningún spoiler para las personas que no la hayáis visto Pero ahora mismo es Khaleesi y los que la hayáis visto pues ya entenderéis por qué Otra de las series que vi en cuanto salió fue Breaking Bad Y es fantástica porque te tiene todo el día ahí en tensión para saber qué pasa Y de repente cuando la serie va bien y tú dices Es fantástico, ya no puede pasar nada malo Ahí llega algo malo Y esa sí que me la he visto entera y en muy poco tiempo Para los que no sepáis de qué va Trata de un profesor químico Que le detectan cáncer y no tiene dinero para pagarse el tratamiento Entonces recurre a uno de sus antiguos alumnos Que era como un poco junkie Los dos juntos empiezan a cocinar cristal para poder venderlo Y sacar dinero para pagarse su tratamiento de cáncer Y las historias que pasan alrededor de todo eso son increíbles Otra de las series que me he terminado hace poco y eso que tiene siete temporadas y cada capítulo dura una hora Es Son of Anarchy o Hijos de la Anarquía ¿Por qué me he terminado esta serie tan pronto? Si tiene tantos capítulos, tantas horas y demás y Dexter no me la he terminado? Porque la mayoría de las series menos Dexter la veo con mi novio Entonces qué pasa, que en mi tiempo libre normalmente suelo quedar con mi novio Entonces vemos series que nos gusten a los dos A él no le gusta Dexter porque es muy sangrienta, porque no sé, me gusta a mi sola Y esa es la razón de por qué no me he terminado todavía Dexter Pero en fin, a lo que íbamos, Son of Anarchy Es fantástica y maravillosa Porque si os gusta el rollo así de motero, americano, pues os va a encantar Va sobre un crew de motos que en su tapadera de un taller perfecto de motos Pues son traficantes de armas y más adelante traficantes de otras cosas Y la serie va sobre las diferentes peleas que tienen con otras bandas O con las personas que están alrededor suya Y soy tan fantástica y maravillosa fan de esta serie que me he terminado hace un mes Que mi novio me regaló la chaqueta de Son of Anarchy No sé si se ve la entera Pero bueno, y como mi personaje favorito es Jax Pues tengo la chaqueta de Jax, aunque también me gustaba mucho Gopi y todos los demás Pero Jax es mi preferido, pues tengo la chaqueta de Jax La 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 Otra serie que me he terminado hará como una semana es Sherlock Que si os gustan las pelis así como de intriga, de acertijos y de resolver casos Pues os va a encantar Es como la versión más renovada de Sherlock Holmes Y hay capítulos que están muy muy guays Hay algunos que más o menos normalillos Pero hay unos capítulos que están muy guays Por ahora solo han salido 3 temporadas Y tienen 3 capítulos cada temporada Que pasa que cada capítulo es como si fuera una película Porque dura una hora y media o así O sea que te estás tragando 9 películas Al verte la serie completa Pero os la recomiendo Y otra de las series que empecé Allá cuando empezó Antes de que saliera la tele Fue Vikings O Vikingos Y la verdad es que Vikings está muy muy bien Bueno, como todas las series que os estoy diciendo Pero es que si os estoy diciendo mis favoritas Pues para mí todas serán fantásticas Si habéis empezado a verla Pues conoceréis a Ragnar Lothbrook Que es el personaje principal Y a la Gerta Que son marido y mujer vikingos Pues los dos son maravillosos Son guapísimos los dos Y me encantan Y por último series así ya que no me veo todos los capítulos Que veo lo que sale en la tele y ya está Son por ejemplo Modern Family Que me encanta el papel que hace ¿Cómo se llamaba la tetona latina? ¿Cómo se llama la tetona latina? Sofía Belgara Sofía Belgara Bueno pues me encanta el papel que hace Sofía Belgara en esa serie Y también me encanta la pareja de gays Sobre todo el gordito Bueno pues esa serie sí que la veo cuando está en la tele También Big Bang Theory que también me encanta Obviamente mi personaje favorito es Sheldon Pero yo creo que como a la gran mayoría que ve esa serie Como conocí a vuestra madre también me he visto muchos capítulos Pero no me la he visto en plan ordenada Sino lo que va saliendo en la tele y ya está Y creo que he nombrado las más importantes que me he visto últimamente O las que más me gustan Dejadme en los comentarios si alguna de las series que he visto Os parece guay o la habéis visto O cuál es vuestra preferida de todas las que he nombrado Y si os gusta otra serie o me recomendáis que vea otra serie Pues ponédmelo también en los comentarios Así que si os ha gustado este vídeo os invito a que le deis A me gusta Como si os ocurra darme un no me gusta Es que me cuelen vuestra casa junto a Dexter Y la que formamos allí va a ser pequeña Suscribíos a mi canal si aún no lo habéis hecho Y seguidme en mis redes sociales que las tenéis abajo en la descripción Un besito para todos Y hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós